Total 2014 cerró como que alguien del público en San Miguel de Allende, un gringo se me acercó, me dijo, güey, te quiero invitar a un festival, este, pues para que vengas a cantar con tu proyecto, yo no tengo proyecto, pero pues vamos, es en Nueva York, yo así de frío, güey, así, me dio así, hiperventilé, ya me estoy acordando aquí, no, no es ese tipo de podcast, no es ese tipo de podcast, perdón. O sea, sí vende más, sí vende más, pues querías rating, güey, no, pero yo te voy a ver, te voy a ver más, más que rating, güey, chico de dislikes, me ofende. Estaba la invitación para ir al festival de jazz, yo cagado, güey, así, me invitaron, yo creo que debe haber sido como en agosto, septiembre, y el festival era en noviembre, hubo una bronca ahí con Gil, con el guitarrista, porque pues yo de cajón dije, bueno, pues vengo con ellos, ¿no? O sea, voy con ellos. Este, al final una bronca ahí con Gil, ¿para qué te cuento, güey? Este, una semana antes Gil me cancela, güey, ya teníamos los vuelos comprados, güey, ya nos habían, ya nos habían hecho la transferencia, y este, pues era una lana, güey, y yo así de, no, no, es que voy a hacer, le marqué a este güey, le dije, güey, pues no voy a poder ir, porque me cancelaron los músicos. ¿Todos? No, nada más Gil, pero pues Gil traía toda la banda, ¿sabes? Pero los demás, ¿qué pedo? Pues jalaron con él, era como inherente, güey, así como, era como de cajón, jalaron con él, pues es el que realmente les generaba chano, güey, ¿no? Ok, ok. Yo también siempre fui árbol de tres ahí. Ya, ya. ¿Sabes? Entonces, a mí también se me hizo muy interesante, porque cuando yo le dije, ¿sabes qué? Me estaba muriendo, güey, así de terror, güey, ya nos habíamos gastado en la lana, tenía que pagarle los vuelos a ese güey, y dije, le tengo que cancelar, ahorita veo de dónde sacó la lana para regresarle a la banda. Y me dice, no, güey, pues es que realmente yo te invité a ti, güey. O sea, si te canceló el guitarrista, pues chines, güey, güey. O sea, pues trato, 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 trato. Ajá. Y yo así de, ay, güey, pues déjame ver qué puedo hacer, ¿no? Este, pues me puse como loco a ver quién. La verdad es que mi primera idea fue Dani Pimentel, porque creo que yo conocía. Ajá. Y este, sabía que iba a ser alguien que se iba a clavar conmigo, que me iba a sacar del bache. O sea, en realidad me faltaban dos semanas para presentación. Ajá. Yo estaba así que no podía ni dormir, güey, así. Dejé de trabajar, güey, me valió madre, güey. Sí, eso es una responsabilidad. No, imagínate. Y al final, al final Dani, Dani, yo estaba encantado con que Dani, obviamente me había dicho que sí. Y hablando con este señor, me dijo, es que, mira, el concepto es jazz, entonces necesito que traigas jazz. Y al final por eso no se pudo cuadrar con Dani, me sentí súper inseguro. Y otro cuate me recomendó con un guitarrista que ya estaba allá. O, más bien que estaba aquí, pero vive allá, en Nueva York. Este, Pablo, Pablo Reyes, creo. Un guitarrista mexicano. Ajá. Lo contacté, me cobró Las Perlas. Sí, güey, nada, se pasó adelante. Y este, y él conocía a otro cuate venezolano que tocaba el contrabajo, que toca el contrabajo. Obviamente, pues, también son unas emigrencias. Son unas emigrencias, güey, son unas súper chingones. Pues, me hizo el paro, el guitarrista estaba aquí, en Querétaro, de casualidad. Entonces, nos vimos un par de veces en la casa, le planteé el problema. Pues, obviamente, se me agarró en súper curva, medio, hicimos ahí música. El concepto era música latinoamericana, como medio, pues, yo aflamencándola, pero yaseada, ¿no? En términos de armonía y música. Sí. Entonces, empezamos a armarlo aquí en México. Nos fuimos a Nueva York y nos encerramos en el depa del contrabajista, en el Bronx. Estuvimos ahí otros tres o cuatro días terminando de armar la música, güey. Yo estaba así a dos de decirles a todos, güey, de verdad no puedo, güey, no puedo dormir, güey. Ya, para, era así como, era un miedo, era un terror. Tanto que antes de la presentación yo estaba en mi habitación en el hotel y, literal, yo no quería ir, güey. O sea, me quería meter en mi cama, güey, y decir, no, por favor, no me lleguen, güey, no, güey. Quiero poner una película. Por favor, no, güey. Quiero poner una película y olvidarme de todo esto. Sí, güey. Pues ni modo, o sea, fuimos el productor, bueno, el productor es otra historia porque me apoyó cabrón, una súper persona, güey. Me apoyó bien cabrón, fue el que me dijo, güey, relájate, tranquilo, yo también sé lo que puedes hacer, tranquilízate, güey, lo van a hacer bien. Antes de nosotros tocó Paquito, Paquito Rivera, no este, Paquito Martínez, Pedrito Martínez, güey. ¿Ubicas a Pedrito Martínez? No, 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 no. No, no, es uno de esos, como Alain Pérez, güey. Ok. Uno de esos dioses que tienen la música en Narnia. En la DNA. Ajá. Sí, ok. Y pues unos musicazos, güey, ¿no? Yo estaba cagado y decía, güey, ¿qué putas haces aquí, güey, la neta? Pero bueno, pues me animé, salimos, el contrabajista se enfermó del estómago, güey, cinco segundos antes de salir al escenario, ¿no? No mames, estás... Y güey me dice, güey, es que ya no aguanto, güey. Yo estoy cagando. Güey, güey, es que no soy tu maestra de primaria, güey, lánzate, güey. No mames, no sé, güey, por si alguno podía, o sea, acabándola, como ayer lo del pinche Morphe, que... Ajá, como... Si el lugar más pendejo, ahí sale Morphe y, güey, cagarle, pal. ¿Y qué pasó? Nos subimos el guitarrista y yo nada más, güey. O sea, no tocó nada. Pues qué hacemos, güey, pues púchale, ahorita vemos, ¿no? Ajá. Empezamos ahí, empezó ese güey, empecé yo también a cantar. Y el guitarrista, pues obviamente, pues es que tiene una emoción increíble, güey, de la música y muchísimas tablas en el escenario. Entonces, pues dije, puta, pues vámonos como... como gordo en tobogán, güey, ¿no? Sí. Y a ver cómo nos van. Ajá. Estuvo súper chingón. Desde la primera pieza, jaló, güey, la gente súper chida, güey, súper cálida. Ajá. Y este... Y ya de repente se me ocurrió, porque ya vi al bajista así con... Así, güey, atrás, güey, así como de... No, me estamos viendo, no, ¿qué hacemos, qué hacemos? ¿Me subo, güey? ¿O qué hago? Y yo así de... Puta, güey, no sé qué decirte, güey. Yo estoy acá arriba, güey. Se me ocurrió. Dije, bueno, pues voy a presentar a la banda. Ajá. Un pedo, sí, güey. Se me invitaron, compañero. No, pues el guitarrista, no sé qué, la chingada. Y quiero invitar a mi cuate, este... Al... Al contrabajista para que suba, nos acompañase, güey. No pasó nada, güey, así era. Sí, claro. Sí, sí, sí. Fue muy bien. Sí, no mames, güey. Salió así, puta, safe, una tras otra, ¿no? Sí. Total, que acabó el show. La banda fascinada, güey. Y yo así de... No mames, güey. Es que... Güey, ¿qué haces aquí otra vez, no? Sí, güey. ¿Qué puto haces aquí, güey? Deberías estar en tu casa, güey, ¿no? Cagándola. Y este... Como que me dio mucha fuerza, güey, ¿sabes? Me bajé... Un chorro de gente se nos acercaba, güey. Había muchos... Había muchos hispanos, migrantes. Que... Como era música latinoamericana, era mucha música mexicana. Canté su chipitzáhuatl, que la hicimos jazz. Nada más era el cachito del coro, que es náhuatl. Y los músicos hicieron un desmadre armónico increíble, con un... Con un loop station. Y yo nada más cantaba como un mantra, güey. ¿Sabes? Chihuahua, cangú, maya, qué pasada, no sé, no haría. Se hizo tan fuerte y tan potente ese pedo. Este... Que la gente se nos acercaba. Y... Y... Y con una... Con una calidez... Este... Nos decían... Mames, güey. O sea... Me regresaste a Veracruz, güey. Así como... Me regresaste a Michoacán, güey. Soy de un pueblito así chiquitito. Tengo muchos años acá. Y tengo muchos años que no veo a mi familia. Y gente así como bien... Y es así cuando te das cuenta de... De lo potente que puede ser este pedo, ¿no? O sea, lo importante que es este pedo. Deja tú el escenario que sea, güey. O sea, simplemente... El lograr esas cosas es lo que dices, güey. No mames. Es que... Si tienes una herramienta importante, güey, en tus manos. Que tienes que respetar bien, cabrón. ¿No?